Comparte todas las fotos del verano, porque Movistar te trae Instagram gratis. Y además, sigue hablando gratis todo lo que puedas. Movistar, compartida la vida es más. Bienvenidos a panamamerica.com.pa. Luis René Abreu les presenta un avance de las noticias que se publican en nuestra edición impresa hoy jueves, 28 de febrero de 2013. Presión alta, diabetes, afectaciones pulmonares y cardiovasculares son las enfermedades más atendidas en los hospitales del Ministerio de Salud y de la Caja del Seguro Social en lo que va del 2013, según reveló un informe de ambas instituciones de salud. Estudios del Instituto Conmemorativo Gorgas indican que uno de cada cinco panameños padece de presión alta, es decir, más de 600.000 panameños viven con la dolencia. A su vez, la diabetes es la segunda enfermedad que más aqueja a los panameños, con el 31% de causas de muertes en el país. Más de 400 representantes de la industria marítima, nacional e internacional, debaten distintos temas en el sector marítimo en la versión número 11 de la exposición y conferencia marítima de Panamá 2013 que se lleva a cabo en el Centro de Conversiones Megápolis. El presidente del Comité Organizador, Tomás Ávila, destacó que con esta actividad Panamá reforzará la red de trabajo de empresas marítimas del mundo y este magno evento será una plataforma para hacer negocios y contactos a nivel internacional. El suizo Roger Federer cumplió con su condición de favorito y venció sin problemas al español Marcos Granolers para alcanzar los cuartos de final del torneo de Dubái. El helvértico, cinco veces ganador y vigente campeón en Dubái, tardó 71 minutos en liquidar al español, al que ya había vencido en la edición hace dos años de esta misma competencia. El Papa Benedicto XVI mostró su lado más humano y emotivo ante unas 200.000 personas que se congregaron en la Plaza de San Pedro para despedir al pontífice en su última audiencia general, un día antes de hacer efectiva su renuncia a la silla de San Pedro. Dijo que el pontificado ha sido momentos difíciles y que su renuncia no significa volver a la vida privada, ya que no abandona la cruz más en el mundo. A través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Panamá América, preguntamos a nuestros lectores, ¿debe extenderse un kilómetro más la línea 1 del metro de Panamá que llega a San Isidro? Rocío Giselle Quirós contestó, San Isidro es un tremendo embudo, solo hay que pasar por allí para que vean si no hay una unidad del tránsito, hay caos. Raúl Forder opina, está bien, en los Andes hay mucha concentración de gente, en San Isidro me parece lo mejor. La cinta de suspenso y terror psicológico, mamá, relata la historia de dos pequeñas niñas que hace 5 años desaparecieron, cuando su padre, luego de un episodio en el que mató a sus socios y a su mujer, se accidentó con un auto en una carretera en Nevada mientras subía. Más detalles en EI. Síganos en Twitter, arroba Panamá América, o encuéntranos en Facebook, Diario Panamá América, porque ahora se lee distinto.